Tengo que aceptar que estoy perdido En un mundo en donde tú no estás buscándome No puedo negar que te he perdido Lleno de dudas, cicatrices, me dejaste el corazón Tengo que aceptar que esta es mi historia Una que yo solamente me creí Tengo que aceptar que esta es mi historia Esa que yo solamente me creí Si volvieras hoy sería un castigo Lleno de dudas, cicatrices Que me hacen comprender que así ya no puedo aceptar Que esta es mi historia Una que yo solamente me creí Tengo que aceptar Que esta es mi historia Esa que ya no pudimos Escribir Que esta es mi historia Tengo que aceptar que esta es mi historia